Esta es una producción de Grupo Fórmula. Escribe a propósito de la entrevista que tuvimos temprano. Sí, señor. A las siete y diez con el nuevo secretario de gobernación, con el flamante secretario de gobernación, Adán Augusto López, escribe exprés, rápido, Federico Arreola, una columna en SDP Noticias, la leo, tiene, la subió a las ocho cincuenta, la entrevista acabó como a las siete veinte, y la subió a las ocho cincuenta. Gracias a Federico Arreola por la entrada. Dice, muy buena la entrevista que Ciro Gómez le hizo en Radio Fórmula al nuevo secretario de gobernación, Adán Augusto López. Interesante lo que dijo. Dijo, vengo a retomar el orden político. Es decir, Adán Augusto López cuestionó fuertemente a su antecesora en el cargo, Olga Sánchez Cordero. Frente a una descalificación tan contundente, estoy leyendo a Federico Arreola, pienso que ella debe renunciar a su función en el Senado. Una mujer con su trayectoria, sin duda de enorme relevancia, no debería permitir más humillaciones. Es que la crítica que le hizo Adán Augusto en un noticiero líder, sumada a esa vulgaridad tan hiriente de Twitter, la de que la ministra en retiro ha sido un florero, creo que son motivos más que suficientes para decir hasta aquí llegué. Sigo leyendo a Federico Arreola, NSP Noticias, Adán Augusto se comprometió a buscar a los dirigentes de todos los partidos. Ya era hora de que la 4T empezara a dialogar con quienes piensan distinto. México jamás será totalmente de izquierda o totalmente de derecha. Pensar otra cosa es empezar a caminar la ruta del caos. Sigue Federico Arreola. Adán Augusto dijo que se reunirá con todos los gobernadores. Mucho tendrá que dialogar el secretario de gobernación y sobre todo mucho deberá pactar con figuras de primerísimo orden en el López Obradorismo que encabezan que encabezan gobiernos locales como Alfonso Durazo en Sonora, Miguel Ángel Navarro en Nayarit y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pero también con personajes fundamentales de la oposición como Enrique Alfaro de Jalisco, Maru, puso aquí Maru Torres, pero es Maru Campos de Chihuahua, y Samuel García de Nuevo León. Sigo leyendo esta columna de SDP Noticias. Adán Augusto dijo que atenderá las protestas de la CENTE. Complicado reto el de entender qué quieren los maestros y las maestras de la coordinadora. Se le desea suerte al titular de gobernación. La necesitará para conseguir que impere la sensatez donde abunda la necedad. Ya no sé si por ideología, por intereses materiales, o por simple altanería. Y luego, a ver esto sobre Alejandro Encinas, escribe Federico Arreola. En la entrevista dijo Adán Augusto López a que no removerá a Alejandro Encinas como subsecretario de derechos humanos, pues ha hecho un buen trabajo. Y escribe Federico, la verdad de las cosas es que solo la necesidad extrema de contar con un salario puede llevar a Encinas a permanecer en un cargo de segundo nivel. Se ha hecho tan buen trabajo, ¿por qué no lo eligió el presidente López Obrador como sucesor de Olga Sánchez? No significa eso una humillación, una humillación excesiva, dejarlo en una subsecretaría a él, a Encinas, quien sin duda fue el hombre más importante de Andrés Manuel cuando este gobernó el Distrito Federal. Y así con esa pregunta, cierra esta columna, Federico Arreola, en SP Noticias Hoy. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, a ver, nos están mandando imágenes de Elía Limón. El Congreso de los Están reportándose empujones. Mira, temprano hablamos pegadito los ocho. Tenemos las imágenes. Con, ya, ya la está, la está mandando Andrea, Andrea Corona. Justamente porque hoy, insisto, va a haber periodo extraordinario en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, y ahí ya se ha externado que van a ser pues varios movimientos planteados por el Congreso de la Ciudad de México, y suponemos que no está al margen de esto la jefa de gobierno. Pues por ejemplo, para que no se pueda pintar si fuera una alcaldía del PRD de amarillo, si fuera del Partido Verde de color verde, si fuera del Pricomós, ha sido tradicional. Y quieren que todo sea pintado del color morado. Si le pegaron y está sangrando. No, bueno, y ahorita vas a ver algunos videos, Ciro, algo. Está sangrando. Hay otra alcaldesa, la que es de Cuauhtémoc, ¿no? ¿Qué necesidad había de llegar a esto? Pues cómo tienen que andar brincando, pues por ahí está cualquiera, podemos hablar, ahí está Santiago Tahuada, ahí está la propia alcaldesa, la de Cuauhtémoc, que también anda por ahí brincando. Ese video entre los granaderos precisamente para poder evitar los golpes, ¿no? Que se están dando. Aquí sí, pues creo que en el entendido, Ciro, de los empujones que se dan, pero en este contexto, los alcaldes llaman a una conferencia de prensa en la escalinata del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué hace ayer la Ciudad de México? Cerca el Congreso. No se puede hacer, se van a otro punto de la conferencia de prensa, quieren acercarse, y con razón, Ciro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.